es que se me metió a mi casa y me hizo un robo abrió un techo y por ahí acabó con todo que tanto le llevo aquí yo tengo todo entonces son tantas cosas que yo no puedo decir en ese momento con la prueba mire la mire mire la propia todo eso fue lo que se robó fuera de lo que la policía no está aquí porque la policía investigó allá a cuánto asciende el robo más o menos en todo los 200 mil pesos pero que lo motive estar por aquí que lo que está pasando por el bueno para que le hagan justicia o que es para que diga dónde vemos donde están esos artículos entonces ayer lo estuvieron para el palacio y a mí y a mí no me llamaron claro y comprueba porque se consiguieron a donde vio siete sillas todo abanico y un caldero y se consiguieron y eso es eso los objetos tuvieron a quienes en el cuartel menos cómo se siente usted ante la situación bueno me siento medio apenado porque cuando viene a ver que pierdo todos mis artículos y el tipo sigue sujeto probando más y se me pueda volver a meter otra vez a mi casa bueno que haga justicia cuando fue ese robo entonces eso fue el 25 de noviembre y en esta semana que se pudo bajar en la semana pasada el el jueves junto a operar esta polandia manejo urbálica de bichar de valle